Música Bueno Mister, no puedo hacer, el partido se complicó bastante Ya con el primer gol, con la expulsión de Pedro, ya creo que ahí empezó a morir un poquito el partido Bueno yo creo que hemos hecho los primeros 40 minutos perfectos Quitando una jugada que ha hecho una parada a Jesús Tenemos el partido súper controlado Como lo habíamos trabajado, tapando líneas de pase de ellos Sabíamos que tenía un equipo con mucha calidad técnica Y bueno, se nos ha roto con una jugada, un balón a la espalda de Pedro Que lo coge adelantado Y luego al comienzo de la segunda parte la expulsión de Pedro Creo que en 10 minutos prácticamente hemos tirado el partido por la borda Ya luego ha sido muy complicado Podríamos haber metido gol, pero hoy ha faltado esa chispita de suerte Bueno yo creo que chispita de suerte y física, porque estábamos ante un equipo que dominaba muy bien el balón Con 10 ya el segundo tiempo, han empezado a tocar y bueno, hemos terminado muy cascados La gente muy tocada Y el empuje que tuvimos el otro día con 11, no es igual hacerlo con 10 Complicado, era difícil Y bueno, lo único que puede pasar, quizás lo que ha pasado Hemos tenido alguna que otra opción para meternos en el partido, no ha podido ser Y bueno, olvidarnos de esto, pensar en el sábado que tenemos Coria Y seguir para adelante hasta el final Partido tras partido Y lo que digo siempre, a ver dónde somos capaces de estar al final Ni el otro día éramos tan buenos, ni hoy somos tan malos Ha sido, como vosotros decís, un accidente, ¿no? Sí, bueno, sí, es que yo creo que no hemos competido ni mal Es que yo creo que el primer tiempo que hemos hecho ha sido perfecto Quitando la jugada del gol Luego el segundo Entre que no nos ayuda a nadie Que no me gusta hablar de los árbitros Pero todo el que viene aquí, la verdad, que en cositas, chiquismiqui, no nos ayuda Porque no creo que ha sido ni un partido agresivo Como para que haya habido una expulsión, ¿no? Ni tantas tarjetas Ni tantas tarjetas Yo creo que al final ellos se complican solos Somos un equipo muy fácil de pita aquí en casa Por nuestra posición en la clasificación Y tenemos que tragarnos eso también Tampoco quiero usarle las culpas a los árbitros del resultado, ¿no? Pero sí que te va mermando Va sacando un poquito a los jugadores de quicio Y también fluye Bueno, los objetivos A partir de ahora Recuperar al equipo, ¿no? Y afrontar ese partido Como bien has dicho de Correa ¿Qué podría ser Otra vez el lanzamiento del equipo, ¿no? Sí, hombre Recuperar a la gente La verdad que En la parte de atrás estamos muy limitados No tenemos ningún centráter Estamos con Vicente solo Tenemos que adaptar a Johnny Y al final el equipo lo nota Y bueno, a ver si somos capaces de recuperar Lo máximo de gente posible Para estar Correa todos disponibles Hace un equipo complicado Un partido complicado Porque Correa yo sé lo que es Pero bueno En plazas peores motoreados Yo creo que el equipo tiene que seguir creyendo Intentar de ganar allí Y luego si los resultados se nos dan Pues intentar seguir con esa ilusión Seguir trabajando partido a partido Y no nos queda otra Es que no nos queda otra Bueno, pues esto Ánimo al Mister Ánimo a los jugadores Y que, bueno El próximo partido Y que gana Contamos que Que no hemos perdido nada hoy Hombre, todos los partidos No los vamos a ganar, está claro Estábamos haciendo una segunda vuelta Creo que éramos el tercer mejor equipo De la segunda vuelta Tenemos que perder Nos ha tocado perder hoy Tenemos que confiar en que podemos ganar en Correa Que luego podemos volver a ganar aquí Quedan muchos partidos Cada vez menos Si es cierto Pero bueno Que quedan puntos Hay muchas cosas que pueden pasar todavía Y mientras haya esperanza Hay que seguir con la ilusión intacta Y seguir trabajando Para intentar de ganar punto Domingo tras domingo Bueno, ánimo al Mister Ánimo al equipo Y espero que te va el próximo partido Vale, gracias